hola cómo están soy hay cami de bendito estambre les vamos a enseñar todo lo que tenemos de mercería empezaremos por estos aros tenemos cinco tamaños se los pueden llevar sueltos o en paquete de 5 son de plástico aquí les vamos a enseñar las tijeras de garza están muy bonitas vienen en tornazol oro y negras acá tenemos deshebradores aquí tenemos tijeras barrilito otras tijeras otras tijeras una más grande y una gigante de pollo por este lado tenemos botones para chanditas tenemos alfileres 144 piezas aquí tenemos el gancho aquí tenemos la aguja mágica aquí tenemos el contador digital aquí tenemos agujas laneras agujas laneras de plástico agujas laneras tenemos ojitos para mi gurumi chiquitos pequeñitos y ya nos llegaron los grandes y ojotes de este lado estos son color cafecito aquí tenemos una horquilla aquí tenemos una pomponera aquí tenemos gancho de aluminio y de acero trabajamos de los dos tipos todas las medidas aquí tenemos los ganchos el mbz y los imra aquí tenemos el gancho tunecino de varias medidas aquí tenemos la aguja normal la de aluminio acá tenemos las agujas cortas estas son fundas para agujas verdad fundas para agujas aquí tenemos la aguja caneva con punta este es calibrador de puntos aquí son estuches de ganchos tenemos el de arco iris el de mango soft el de pro ergonómico está padrísimo ensartador con lupa agujas meets acá tenemos arco iris agujas 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 newspaper agujas de color agujas estuche súper bonito, se los voy a enseñar Hernán, miren qué belleza no están hermosos, muy bonitos ya están disponibles aquí tenemos la cinta métrica tenemos cuatro diferentes colores y listo un poquito de nuestra mercedía gracias por vernos en nuestro canal de youtube los esperamos en Benito Estambre estamos en San Jerónimo 123 entre Corrón Mayor y Pino Suárez en el Centro Histórico de la Ciudad de México nuestro whatsapp es 55 45 54 59 01 nuestro número telefónico es 56 21 86 46 81 síganos en nuestras redes sociales instagram facebook y tiktok como arroba bendito estable bye